Un muy bonito espectáculo de las aguas danzarinas, la fuente danzarina que trajo para ustedes todos los organizadores de aquí de la feria, de ese marzoversario, les costó yo creo que mucho trabajo, mucha dedicación a todos y a lo mejor hasta estrés de que no iban a comer a sus casas por organizar este bonito evento y la verdad está al 100%, todo muy padre.